Ahora nos vamos al Congreso de la Nación, continúa la exposición de Julio Berondona, titular de la AFA, en la Cámara de Diputados. Fernando Fraquelli. Yo no entiendo que usted no haya estado, pero usted es el responsable de la AFA. Bien, Pablo, está hablando los legisladores nacionales, y en este momento está hablando el diputado Morán, el diputado de la coalición cívica, en el que hablamos sobre el tema central y puntual que tiene que ver con los, con el viaje de estos a Sudáfrica, con motivos del mundial. También se habló por el tema de los acuerdos con la AFIP, respecto al mercado de compra y venta de jugadores, tanto nacionales como también internacionales. Recordemos que Julio Berondona está también acompañado por José Meiner, que es el secretario general de la AFA. Lo escuchamos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentina. Correcto. Si quiere lo dejamos para el tema judicial, y el resto de los temas, por ahí sí me los puede contestar. ¿Cuál es el resto de los temas? El resto de los temas era, si conoce, si se habría en final... No conozco, no conozco, a Mayo ni sé quién es. No tengo ni idea. No conoce quién es Marcelo Mayo. No señor, no lo vi nunca. No lo conoce, el titular de Hinchadas Unidas Argentinas y militante compromiso K. No lo vi nunca. No lo conoce. No señor. Perfecto. Incluso quiso verme, no me tiene por qué ver. No acepto, yo lo que no quiero ver, no veo. Se terminó. Es mi forma de actuar y mi forma de ser, de toda la vida. ¿Por qué? Y aunque ustedes lo puedan creer o no lo puedan creer, y en un momento dado, hasta alguien de su partido dijo que yo era un mafioso, que no sé de dónde me conoce. Así que siempre es un estilo como personalizado el asunto, y no tengo ningún problema de aclarar todo lo que sea necesario. La verdad es que cuando hay muchas relaciones cuasi mafiosas entre la inseguridad y las situaciones hasta de delitos concretos que se han cometido hace 15 o 20 días con dirigencias de clubes, no es extraño esa afirmación que hizo la doctora Carrió. A ella. Yo tengo la educación de primero preguntar quién es. Yo no digo porque ustedes... Usted es el que trae a esta mesa ese tema, por eso voy a defender la posición. Con una ligereza total porque no tiene ni siquiera... No tengo interés en entrar en ese tema, pero la verdad es que como usted lo trae a la mesa, yo le hice algunas preguntas concretas y me gustaría tener respuesta, nada más. ¿Quién es la respuesta? Yo lo que le puedo decir a usted, ¿lo puede creer o no lo puede dejar de creer? Los que me conocen saben muy bien cómo pienso y cómo actúo. Porque es imposible que quien sabe en una presidencia de una entidad no conozca a Fulano Mengano. No lo conozco. Yo tuve la fortuna de dejar independiente en una época del año 79. No había barra. Y tuve la suerte de estar en AFA y no me tocó vivir lo que están viviendo la mayoría de los dirigentes que son verdaderos mártires de toda esta gente creada por la sociedad argentina, no creada por el fútbol.